Bueno, contadora, acompañando en esta fecha tan especial, ¿no? Sí, buenos días Federico, buenos días a toda la audiencia. Acompañando como de costumbre, siempre se acompaña la Intendenta, que por problemas personales hoy no pudo estar presente, de agenda y personales, pero acompañando como es de costumbre. Cada acto es importante para que recordemos y que vuelva a nuestra memoria lo que hicieron nuestros próceres por todos nosotros. Nuestra libertad, nuestra independencia, la tenemos gracias al sacrificio de vida, de riquezas y de trabajo y de tiempo y de sufrimiento de un montón de gente, de próceres, de soldados, y eso hay que recordarlo día a día para tomar su ejemplo, ¿no es cierto? Primero, el nombre General San Martín me recuerda a mi escuela, la escuela número uno General San Martín, en la cual hice toda mi primaria. Eso es lo más importante, donde me inculcaron el amor por el general. Y lo más importante que quedó en el último mensaje, aparte de su honestidad, su sacrificio, todas esas enseñanzas que nos dejó, fue cómo él se retira a morir en el exidio para no sacrificar una vida de un hermano. Creo que hoy, en el momento que vivimos con tanta violencia, tanto rencor, tanto pasarse cuentas, tanto no fijarse a quién lastimamos, tanta guerra sin sentido, tenemos que volver al General San Martín. Y fijarse que él, lo más importante fue sus hermanos, su sangre, sus compatriotas, antes de seguir luchando. Y no lo hizo de cobarde, lo hizo por una entrega. Y tener entrega no es fácil. Entonces, y es de corazón. Y el General lo hizo y dejó, cuando le escribe a su hija, ahí nos deja un montón de ejemplos y de recetas que nosotros deberíamos continuar. Es uno de los próceres que más admiro y no soy muy lectora. Generalmente aprendo, me gusta escuchar, me gusta escuchar de la gente que sabe y de lo que aprendí de mis maestros. Así que, pero en algún momento, cuando me toma tiempo, cuando ya descanse un poco, voy a tener que leer un poco. Bueno, de eso se trata. Creo que recordar a cada prócer, al General San Martín y a otro, es el compromiso que tenemos que tener. La educación es la base fundamental para que este país siga adelante. Los maestros, los alumnos, los funcionarios de nivel educacional, en conjunto con los funcionarios políticos, ejecutivos, con los ex concejales, con los concejales, con el pueblo, todo, es la única forma de que en cada acto patriótico se recuerda un acto, un hecho importante para nuestras vidas, un hecho que marcó la historia de nuestro país. Entonces, tenemos que estar presentes y tenemos que acompañar. Nosotros hemos acompañado siempre, la Intendenta siempre, en el gobierno anterior también acompañó, y seguimos acompañando en este y en los futuros porque es nuestro creer. Tenemos que acompañar y, otra vez te digo, revalorizar lo que hicieron los patriotas por nosotros. Gracias. Gracias a vos, Federico. Secretario de Gabinete, Hugo Medus, acompañando una fecha tan importante, ¿no? Sí, gracias, Fede, por acercarte. Bueno, primero felicitar a la Dirección de Cultura por organizar este acto, a Alejandro en particular y todo su equipo, porque realmente fue un acto muy emotivo, muy bien organizado, acá en la plazoleta San Martín, realmente muy emotivo. Y bueno, y escuchando las palabras que dejó Sandra, escuchando las palabras de la inspectora, es eso, ¿no? Es revalorizar el esfuerzo, el patriotismo, que cada uno desde su lugar luche para hacer cada día un poquito mejor, ¿no? Para tener un país más grande y en particular nosotros, un pueblo que prospere, un pueblo que avance, y eso no solamente desde la función que uno lleva a cargo en el municipio, sino desde todos los lugares, ¿no? Docentes, alumnos, trabajadores, que todos estemos juntos para tener un pueblo cada día mejor. Yo rescataba algo, ¿no? De las palabras de Sandra, una persona común que se dedicó a luchar por un país, ¿no? Entonces, desde ese lugar, como personas que somos, tenemos que luchar cada uno desde su lugar. Fueron muy emotivas las palabras que realizó nuestra Intendente. Particularmente, pienso que muy acertada, ¿no? En esta situación de país que estamos viviendo de confrontaciones permanentes. Creemos que es hora de mirar un poco la grandeza de nuestro país, dejar totalmente las diferencias de lado y que estas cordilleras que se hablaban, ¿no? Que dividen, que separan, que las podamos cruzar y tomarnos de la mano y hacer un país mejor, una provincia mejor y un pueblo mejor. Entonces, en ese camino siempre nos van a encontrar en el camino del diálogo, del respeto, para que nuestro pueblo, para que nuestros hijos, para que nuestros jóvenes puedan tener un futuro más próspero. No, gracias a vos. Profesor Alejandro Cortés, bueno, acompañando, ¿no? Esta fecha tan importante, ¿verdad? Sí, realmente es una fecha emotiva. Bueno, por el valor, por la fecha en sí misma, pero más que nada por el perfil de hoy un héroe, ¿no? De un personaje de nuestra historia, como es San Martín, pero como decíamos un poquito en las glosas del evento, un hombre, un ciudadano de otro tiempo, que hizo suya una causa, que fue la causa de liberar o de generar el espacio para que la libertad se pudiera dar en América del Sur, en nuestro territorio, en América del Sur. En realidad, con todas las marchas y las contramarchas, con todo lo que tenemos, con todos nuestros blancos o grises como historia, los argentinos de hoy, estamos acá por hazañas como las de San Martín, ¿no? Así que nada, ese motivo y bueno, y eso y es nuestro héroe máximo y conforma el panteón con otros, como con Belgrano, Güemes, son personas que están más allá de todo hoy, ¿no? Ni siquiera tienen un dueño, es decir, son absolutamente de todo. No hay partidismo en esto, no hay diferencias. Y eso es un poco el legado de San Martín, ¿no? ¿Cuánto habría que aplicar de generar San Martín, no? Sí, siempre yo digo que a veces es bueno, cada tanto, releer las fuentes de la historia, es decir, volver a releer el pensamiento de San Martín, como en el acto de Belgrano también lo decíamos, lo decía la inspectora, ahora también lo dijo la inspectora. Esto de que estas personas pensaban ya en la libertad, en la igualdad, en la igualdad de género, en la educación, en el protagonismo de la mujer, estamos hablando de 1809, 1810, 1811, es decir, eran realmente pensamientos de avanzada, más allá de lo que hicieron, eran personas con una cabeza realmente, si se quiere, de otro lugar, de otro mundo, ¿no? Para la época en la que estaban viviendo. Y bueno, eso es realmente lo que se trata a veces ser las efemérides. Ojalá que en las escuelas, en cada acto, en cada actividad que han hecho, hayan podido volver a esto, ¿no? Refrescar esto, porque la efeméride tiene como ese fin, es decir, transmitir de generación en generación esta pasión o este cariño que se tiene para un personaje como San Martín, de la misma manera que lo hicieron con nosotros, bueno, la responsabilidad nuestra es hacerlo para las generaciones que vienen. Breve, pero emotivo el acto, ¿no? El hecho de contar, como siempre, con instituciones, con los colegios, las palabras de la doctora Mayor, que también fueron muy acertadas, ¿verdad? Sí, las palabras de Sandra, que hizo hincapié cuando hablábamos con ella de qué mensaje dejaba, quería destacar esto del diálogo, de la palabra valedera, de devolver el valor de la palabra, del diálogo, del consenso, de la familia, de devolver a darle a la familia un valor central en la construcción de una comunidad. Y, sí, la presencia de las instituciones, hacemos un esfuerzo muy grande desde el equipo de la Dirección de Cultura para que los actos sean lo más ordenados posible, se respeten los tiempos, las banderas tengan su lugar, y, bueno, de manera que esto pueda ser aprovechado por todos, y eso es lo que hemos hecho. Y, fundamentalmente, algo que nos hemos propuesto y que, por suerte, la gente lo reconoce y las instituciones los destacan, que es esto de que, bueno, devolver a los actos de efemérides con el contenido de la efeméride, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer, que cada acto tenga la impronta de la fecha que nos reúne y no las cuestiones de la vida cotidiana que circulan por ahí, por la calle a nuestro alrededor, están siempre, pero no meternos en eso, sino realmente darle valor al sentido por el que nos estamos reuniendo en una determinada fecha. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los lumbos de la patria que alumbra tu luz de la patria que alumbra tu luz. Gracias. 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 Gracias.